Como os decía ayer, todavía estoy preparando contenidos ya, digamos, propiamente del videoblog de YouTube. Y mientras eso no lo termino del todo, mientras no acabo de conformar guión y lo que voy a decir y la investigación sobre lo que quiero decir, hoy también te dejo otro fragmento, otro vídeo, que tiene que ver con una participación televisiva de esta misma semana en Televisión Española en días de verano con Ines Paz como presentadora y con algunos colaboradores, en las que yo hice unas reflexiones acerca de las criptomonedas vinculado a una noticia de que un joven ha sido capaz de transformar 50 euros en 100.000 apostando a criptomonedas. La cuestión es que os interesa ver el fragmento en conjunto, pero sobre todo, al final del vídeo, doy mi reflexión acerca de lo que se comenta en él, sobre lo que dice este joven y el hecho de que en las televisiones o en los medios más o menos tradicionales se hable de las criptomonedas como si fuera, no sé, un lobo, algo malo, solo malo. Y la verdad es que hay cosas buenas y cosas malas. Nada, os dejo que lo veáis y, bueno, ya sabéis, a comentar si os interesa. Vamos a hablar con Miguel Gil, le recuerdo a este chico de 24 años, invierte. Muy buenas tardes, aquí le tenemos 50 euros. Muy buenas. Los que te quedaban, ¿no?, del paro que estabas cobrando y ahora tienes 100.000 euros. Sí, bueno, eso no es del todo así, eso no es del todo así, no es que nosotros hagamos una inversión en criptomonedas de ese valor de 20 euros, como tú habías dicho, y de 50 y que lo dejemos ahí y que, bueno, al cabo de los años sí que puede ser más dinero, pero no va a ser ese crecimiento exponencial que he tenido yo. Yo, pues, he ido haciendo recompra, cuando ha habido un punto de salida he salido y he vuelto a entrar más abajo, entonces no es directamente, como dice el típico cuñado, métele 50 euros a Bitcoin que te vas a hacer millonario. Esto hay que dejarlo claro porque hay mucho boca a boca con esto de, es que tengo un amigo que se está forrando con el Bitcoin. Y cuidado porque también hay riesgos y esto la gente tiene que saberlo. Se puede perder mucho dinero también. Hombre, nosotros realmente no vamos a perder hasta el momento que no vendamos. Hay mucha gente, por ejemplo, en 2017, cuando hubo también un boom parecido al de este año, que compró Bitcoin en 17.000 dólares. Pues si compraron Bitcoin en 17.000 dólares y cuando bajó a 3.000, vendieron, lógicamente ahí están perdiendo dinero. Si lo mantuvieron hasta hoy, pues han hecho ya un por tres en su inversión. Claro, han tenido que esperar de 2017 a 2021. ¿Cualquiera podría pensar, Marc, que esto es un poco como jugar a la bolsa o no? A mí me gustaría decir... Sí, un segundo que incluyo en la conversación Miguel a Marc Vidal. No, me gustaría diferenciar las criptomonedas que hay. O sea, él está hablando de Bitcoin. Supongo que el Bitcoin no le dio esa exponencialidad, sino se la dio algún... Yo creo que supongo que debió ser Dogecoin o algo así. Tuvo que ser un momento de estos... Bueno, ha sido una parecida a Shiba Inu. A ver, porque la gente, claro, se queda un poco perdida con tanto nombre. El Bitcoin es la más conocida, pero hay muchas monedas. Ese activo es un memecoin o es un... digamos que es una broma que surge en un momento determinado y se apuesta sobre ella, como por ejemplo, nos podríamos ahora conectar a Chicago y apostar pues en una catástrofe natural en Panamá. Y podrías apostar a favor de sí o de no y estarías jugando también con activos que a veces son muy extraños. Eso sucede. Lo que pasa que hay que diferenciar criptomonedas que tienen detrás una tecnología y un porqué. El Bitcoin lo tiene, es la desintermediación de las monedas o con otras que no tienen nada detrás. Apostar por criptomonedas que, por ejemplo, intentan luchar contra la hiperinflación en algunos países, gracias a su tecnología y a la que no necesita intermediarios, es una buena apuesta. Yo no sé si tú coincides en eso. Efectivamente. Tenemos muchos tipos de criptomonedas. Tenemos la principal, que es Bitcoin. Tenemos la segunda por capitalización de mercado, que sería Ethereum. Que esto ya sería una altcoin, no sería una criptomoneda como Bitcoin. Y luego dentro del ecosistema de Ethereum se crean muchísimos tokens que pueden, como bien has dicho, tener algo detrás, tener una empresa y un proyecto detrás. O simplemente unos desarrolladores que crean una criptomoneda, como habéis hablado antes de Elon Musk, simplemente por un tuit de Elon están creando una criptomoneda y simplemente lo que se hace con eso es especular. Y la especulación de estas monedas suele durar días o semanas y acaban desapareciendo o volviendo al punto de donde partieron. Entonces sí que hay que tener conocimiento y cuidado de dónde metemos nuestro dinero. Exacto. Miguel, gracias. A ti te salió bien. Vamos a hablar con un abogado que yo lo tengo que reconocer. Yo no sé si a la gente en casa le está pasando como a mí. Me pierdo con tanta terminología nueva que si los tokens, los tal. Yo lo único que quiero saber, y hablo con Carlos Aránguez, abogado especialista en criptomonedas, si esto es seguro o entraña mucho más riesgo que las inversiones tradicionales que conocíamos, pues en bolsa. Buenas tardes. Buenas tardes, Inés. Efectivamente las criptomonedas son el futuro, pero el presente es que tienen una escasa regulación, son muy volátiles y son un producto de alto riesgo. Ese es el problema, que ahora mismo estamos viviendo un boom de las criptomonedas, hay muchísimos anuncios y gente que conocemos que nos dice, iba a decir apuesta, perdón, invierte en criptomoneda, ta, 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 pero igual que esto sube, también sube el que quiera aprovecharse. Estamos hablando de estafas. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a alertar cómo funcionan, señor Aránguez. Claro, aprovechándose de esa ausencia de regulación, hay empresas que lo que ofrecen son altísimas rentabilidades en base a un esquema puramente piramidal. Realmente no realizan ninguna actividad de trading, ninguna actividad de intermediación en los mercados financieros, sino que lo que están haciendo realmente es, con los ingresos que reciben de los primeros inversores, pagan unas intereses, mantienen una pirámide que a final quiebra. Y perseguir el ritmo del Bitcoin, perseguir el rastro de cualquier criptomoneda, es a veces muy complicado. Y es de hecho lo que le ha pasado, quiero que escuche a Cristina Serrano, porque ella es una de las afectadas, a ver si le suena, del caso Arvistar, que es la presunta mayor estafa piramidal de criptomonedas y que ya está investigando la audiencia nacional. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto dinero invertiste y cuánto has perdido? Para que nos hagamos una idea. Vale, pues yo invertí a principio de este año en varias inversiones, quiero decir, varios ingresos en Arvistar, serían unos 12.000 euros en ese momento y ahora tendría unos 40.000 si pudiera arreglarlos. Me has dicho, invertiste 2.000 o 12.000. 12.000. 12.000. Y claro, esto es importante lo que está diciendo Cristina, fíjense. Al precio que lo compré eran 8.000. Claro, ahora con la revalorización. Y ahora tenemos 40.000 euros, una cosa así. Claro, dice Cristina, ahora tendría 40.000 si los pudiera retirar, porque hay muchísima gente que ve en su móvil cómo está subiendo el precio del bitcóin y dice, pues yo invertí tanto, ahora vale tanto. Oye, que tengo un montón de dinero. Pero el problema llega, Cristina, cuando uno intenta retirarlo. No en todos los casos, digo, en el tuyo. El problema vino de confiarse en una plataforma. De no tener el dinero ese en tu poder. Cristina, gracias, suerte en el proceso. No se puede. Son los próselos. No, pero no se puede quedar esto en que solo, o que hay muchas estafas. Claro, hay que ver los próselos contra. Hay intermediarios o hay plataformas muy serias, totalmente conformadas. Incluso podemos hacerlo sin utilizar plataformas, con una que se llama billetera fría. Es decir, con una especie de pendrive donde ahí metes los códigos de tu dinero, de tus criptomonedas. Y último, otro día lo hablamos, pero la tecnología que está detrás del bitcóin va a cambiar absolutamente todo lo que nosotros entendemos como internet y como relaciones e intermediaciones entre personas y empresas. El blockchain, que es la tecnología, está en el punto exacto en el que estaba internet el día antes de que naciera Google. Y es el futuro, lo está diciendo todo el mundo. Lo que pasa es que yo siempre digo, oye, no es oro todo lo que reluce, tengan cuidado y si van a invertir, al menos que no se queden en una situación comprometida, que lo jueguen todo. Lo mejor es invertir en cosas que conoces y ahí viene asesorado, no a la loca. Muy rápidamente, hablamos mucho de las pensiones, los pensionistas que han salido a la calle, que lo han peleado, que con 870 euros yo entiendo el lanzado de Gregorio porque dice que tiene que tirar la pensión como un chicle. Marc, y que llegan estas medidas, este nuevo paquete de medidas y que ellos digan, pues es que a mí la vida me va a seguir costando lo mismo casi. Es duro, ¿no? Que personas que después de haberse pasado toda la vida trabajando pues cobren solo eso. De todos modos, la pensión media en este país ya es superior al sueldo medio de este país. Es decir, lo cual es que tenemos un problema gravísimo. Si con una pensión media que es relativamente superior al sueldo medio no se llega, pues imagínate los que tienen un sueldo que son los pobres asalariados, ¿no? O sea, la gente que no tiene ni para llegar al final de mes trabajando. El problema no está tanto en si se vincula al IPC o no, que también, porque las pensiones son un problema mucho más grave que los casos puntuales que evidentemente se tienen que estudiar, se tienen que ver y son denunciables en algún caso. Incluso te pueden sonrojar, ¿no? Ver a las personas así. Pero el problema que tenemos es que si se vincula al IPC, que se ha marcado, con un IPC que se va a disparar, que está el 2,9, va a acabar en el 3. ¿Cuánto puede subir una pensión? Porque yo esto lo quiero llevar un poco al día a día. El IPC, sí. Sí, pero dime tal cual está marcado ahora y lo que calculas que va a subir. Si tienes una pensión de 1.000 euros, pues tendrás 32 o 29 euros más cada mes. El problema no está en que, o no será, evidentemente no es suficiente cobrar 29 euros más y te han subido las cosas. Seguramente al final habrá subido más de lo que te van a subir a ti la pensión. El problema está en que cómo se sujeta a eso. Una de las cosas que han quedado pendientes de solucionar o por lo menos de plantear en esa reforma de las pensiones es cómo se va a redistribuir a partir del momento en que no se pueda capturar el dinero como hasta ahora. Es decir, esto va a ser gubernamental, esto va a ser a partir de la Constitución, se va a tener que reformar, va a ser por impuestos, es la Seguridad Social la que tiene que mantenerlo todo. Por primera vez en toda esta historia se nos dijo que se iba a hablar de la cotización real por ingresos de los autónomos y eso ha quedado pendiente, como tantas cosas. La reforma esta y las cosas que has dicho muy bien y acertadamente al final han cambiado de nombre pero se parecen bastante. Yolanda. A mí lo que me preocupa también es uno de los planteamientos, según nos explicaba Nacho, es la penalización para aquellos que adelanten su jubilación y la incentivación para aquellos que la retrasen. Pero esa realidad se enfrenta a otra realidad cotidiana, que son los jóvenes que no hay trabajo. Entonces, si yo sigo trabajando hasta los 85, ¿qué sucede con el joven que supuestamente tendría que estar en este platón? Hay estudios que lo demuestran. El retrasar la jubilación no está quitándole el trabajo a nadie, sino todo lo contrario, estimula que haya empleo también para gente más joven. ¿Qué empleo y de qué calidad? Estás hablando tú de que las pensiones ahora mismo ya son más altas que el sueldo medio que se cobre. Es el problema, es el problema de que nuestro mercado laboral en estos momentos está compuesto de muchísimas profesiones que tienen escaso valor añadido o que tienen una incapacidad de ser mucho mejor remunerados por productividad y ahí tenemos un problema. El problema de la gente que está trabajando, porque obviamente los pensionistas están pidiendo lo suyo, pero hay gente trabajando con sueldos realmente precarios, que es otro de los temas que acaba de salir a la palestra como problema de todos. Ese va a ser el tema, pero sobre todo va a ser el empleo. Recordemos que la sensación que se está trasladando, por lo menos el mensaje oficial, es que estamos en fase de recuperación, no estamos en fase de recuperación, lo anuncio aquí, estamos en fase de rebote, que son dos cosas distintas. Para que un rebote se construya y se sujete en una recuperación tiene que hacerse algo más que coyuntural y tiene que ver con un consumo que se ha activado durante estos meses porque teníamos ahorros. Es curioso, pero la gente tenía ahorros suficientes como para empezar un consumo más o menos llamativo, que es lo que estábamos haciendo estos meses, y ese consumo está sujetando unas cifras y un empleo bastante puntual y coyuntural. El problema es de empleo y viene en los próximos meses y ahí es donde veremos si realmente estábamos rebotando solo o realmente está sucediendo una recuperación. Bueno, lo dicho, si te ha gustado este vídeo, como pasó ayer, pues espero que te suscribas si no lo estás, le des a la campanilla para recibir la notificación de cuando voy a subir ya vídeos propios del canal, vídeos de investigación y vídeos en los que aporto mi opinión directamente al canal YouTube, y si es así, pues oye, también like, como digo siempre, el dislike a mí, bueno, si es constructivo, pues aguanto, si no, tampoco es para eso, ¿no? Bueno, que si te ha gustado eso, like, suscripción, lo mismo de siempre. ¡Gracias!